Los invitamos ahora a trasladarnos hasta Bolivia. Más de 90 heridos dejaron en esta jornada de protestas, choques entre oficialistas y opositores en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. Todo esto en el marco de nuevas protestas tras la cuestionada reelección del presidente Evo Morales. Soledad Agüero con el informe. A 15 días del inicio de las protestas contra la reelección de Evo Morales, el país avanza hacia una polarización cada vez mayor, sin posibilidad de diálogo en el horizonte. Seguidores del oficialismo, opositores y la policía intensifican el pulso en las calles por tercera semana consecutiva, en una jornada en que los disturbios se concentraron en la ciudad de Cochabamba. Pedimos nuevas elecciones. Pedimos que se vaya Evo de una buena vez, por Dios. Pedimos pedir la justicia, cárcel para el tamacho, también tiene que pagar sus delitos. En momentos en que no se ve una salida a la crisis, el presidente Evo Morales llamó a sus partidarios a mantenerse unidos e insistió en su tesis del golpe de Estado. Y cuando no pueden ganar las elecciones, inventan el término fraude. Ahora nos damos cuenta que no había sido fraude, sino golpe de Estado. Todos los días yo voy a seguir viendo. Se cansan ellos porque yo no me voy a cansar. Después de su intento fallido, el líder más visible de la oposición, Luis Fernando Camacho, intentó por segunda vez llegar a La Paz para entregarle a Evo Morales la carta de renuncia. Los seguidores del mandatario prometen no permitírselo.